Quito es una de las ciudades del país con más problemas de congestión vehicular. Según la edición 2018 de la Tabla Global sobre Tráfico IRIX, en la ciudad se pierden 173 horas en atascos al año, por lo que mejorar las condiciones de movilidad en la capital es uno de los retos del Cabildo, que pretende hacerlo a través de una plataforma digital. Ya eliminar los peajes, en donde tú ya puedes pasar sin peajes porque hay un dispositivo electrónico que simplemente te pasa a tu estado de cuenta. Ya los vehículos no serán robados porque tiene una tercera placa que tiene una georreferenciación y que te dice en dónde está, por dónde se fue. Yo creo que también es parte, por ejemplo, de la Big Data, que te va diciendo qué calle está congestionada, qué calle está libre, qué calle está cerrada, cuáles son las rutas alternas. Se trata de una solución digital denominada orquestador de la movilidad, es decir, un sistema integral que incluso abarcará a la obra del Metro de Quito. Tiene que ver ya con un sistema de recaudo electrónico, con una tarifa que inclusive va anclada al metro, con la bicicleta, con el contador de scooters, o sea, es un tema completo, es un orquestador tecnológico que está inclusive dentro de lo que significan los semáforos inteligentes. Este miércoles arrancó el proceso de concesión internacional por medio de la página web de la Secretaría de Movilidad. Van a tener 30 días para que la gente puedan presentar sus cartas de intención, seguramente hay una gran cantidad de empresas que ya se van a enterar a nivel mundial y presentarán su carta de intención, porque como ustedes se dan cuenta es un proyecto bastante ambicioso, y en 30 días ya sabremos cuáles son estas empresas o consorcios que tengan interés en participar en esta concesión. Alrededor de 90 millones de dólares se destinarían para este plan. Así, Quito se proyecta el 2020 como una ciudad tecnológica para garantizar la movilidad. Para Vecinos en TV, Anaís Estrada.